Cuando el río desbordó y el agua empezó a llegar, aprendimos a nadar. Y sumergido me encontré y vi que el fondo iba a tocar y ahí me puse a batallar contra la corriente. Cuando el río desbordó y el agua empezó a llegar, aprendimos a nadar. Cuando el río desbordó y el agua empezó a llegar, aprendimos a nadar. Y sumergido me encontré y vi que el fondo iba a tocar. Y ahí me puse a batallar contra la corriente. Cuando el río desbordó y el agua empezó a llegar, aprendimos a nadar. Cuando el río desbordó y el agua empezó a llegar, aprendimos a nadar. Falta casi nada para emerger, para salir a flote, para respirar. Cuando el río desbordó y el agua empezó a llegar, aprendimos a nadar. Cuando el río desbordó y el agua empezó a llegar, aprendimos a nadar. Aprendimos a nadar, aprendimos a nadar. Aprendimos a nadar.